Si quieres ver el partido en vivo no olvides dejar tu like y comentar este video y en la descripción o en los comentarios del mismo te estaré dejando un enlace para que vayas a verlo de manera gratuita. El partido entre Santos Laguna contra Monterrey se jugará este domingo 14 de febrero en punto de las 7 de la noche con 6 minutos y los canales oficiales por donde podrás seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por la señal de paga de Fox Sports 2. Este partido promete ser muy interesante por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 1 a favor de los laguneros o tú qué opinas puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios y a continuación te dejaré una pequeña previa del partido y es que este domingo se estará disputando uno de los partidos más esperados de la sexta jornada del torneo guardianes 2021. Estos dos clubes se encuentran peleando por los primeros lugares de la tabla general. El estadio TSM Corona será testigo de este gran encuentro. Los guerreros llegan de empatar uno a uno ante los zorros del Atlas mientras que Rayados consiguió una valiosa victoria frente a los Pumas por la mínima diferencia. Este es un duelo que promete vértigo y emociones gracias al presente de ambos clubes mismos que con los resultados obtenidos hasta el momento se mantienen en la zona alta de la tabla general gracias al poderío individual y colectivo que han demostrado de la mano de sus respectivos entrenadores.